¡Hola a todo el mundo! ¿Qué tal? Aquí Ari Basket Lover. Una semana además os traigo fichajes de la Liga ACB. El Café Scandelas Rehogan ha realizado un par de incorporaciones estupendas. El primero es el Pivot Alec Brown, que tiene 26 años y mide 2'16". Pero viene del Movistar Estudiantes Club, con el que la pasada temporada hizo una media de 11 puntos y 5 rebotes por partido. Alec Brown, pese a ser un jugador del interior, pues tiene buen lanzamiento desde el tiro de 3 puntos. También conoce bien la comunidad gallega, ya que en la temporada 2015-2016 militó en las filas del Obradoiro. Y otro fichaje de calidad que ha hecho el club lucense esta semana ha sido el de Lucio Redivo. 24 años, 1,83m, es escolta y argentino. La pasada temporada se estrenó aquí en la Liga ACB en las filas del Bilbao Basket, promediando 10 puntos por partido. También tengo que decir de este jugador que, bueno, en sus inicios fue allí en su país, en Argentina, jugando en el Bahía Blanca, club con el que ha disputado la Liga de allí de Argentina, y la Liga de las Américas, el campeonato continental de Sudamérica. Formando parte en el criterio ideal en la campaña 2016-2017, con una media de 22,1 puntos por partido. También ha sido internacional con Argentina en el Fibu América del año 2017, logrando la medalla de plata. Y en Galicia nos vamos a las Islas Canarias, el El Balegra Canaria, que ha hecho su cuarta incorporación de la temporada. Se trata del alegro Chris Evans, norteamericano de 27 años y 2,07, que militó en la pasada temporada en el Pónaco, y este año, bueno, el jugador quería, tenía ganas de jugar en la Euroliga, y con el Club Canario va a tener esa oportunidad. Decirle a este jugador que, antes de ir a la Liga Francesa, pues, militó en equipos griegos, y tuvo buenos números para jugar con clubes modestos, y creo que va a, y sin duda alguna, va a reforzar el juego exterior insular, ya que, aparte de lanzar bien, tiene un buen físico. Y el estudiante, que realizó, antes de ayer, una incorporación de calidad, como puede ser Gian Clavel, puertorriqueño, 25 años, 1,93m, y es escolta. La masa temporada se inició como profesional en Los Brujos de Guayama, de allí en su país, y, pues, avanzada ya la temporada, lo ficharon a las Mavericks. Jugó 7 partidos con el club tejano y con el equipo vinculado de la Liga de Desarrollo, los Tessans Legends, en un partido hizo 29 puntos. Debido a que no tenía mucha oportunidad allí en Estados Unidos, pues, se fue a Turquía, en el Shakarya, y en el club otomano, jugó 15 partidos de Liga y uno de Copa, con unos promedios de 14,3 puntos y 3,4 rebotes. También este jugador disputó la Liga de Verano de la NBA, hace poco, con los Golden State Warriors, con unos a media de 4,8 puntos y 2,7 rebotes por partido. Jean Clavel es internacional con Puerto Rico, y en los partidos que ha jugado con la selección puertorriqueña, ha tenido una media de 13,8 puntos y 3,2 rebotes en 22 minutos de juego. Actualmente se ha proclamado campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con su país. Y, sin duda alguna, el fichaje de esta semana ha sido el de Arten Pustoyi, por el fútbol club Barcelona Lassa. Arten Pustoyi, ya lo conocéis todos los aficionados, es ucraniano, pivot, tiene 26 años y mide 2,18. Las tres últimas campañas ha militado en las filas de Obradoiro. Y ahora, bueno, el club azucrano lleva un tiempo detrás de este jugador, todo hay que decirlo, y ha desembolsado 400.000 euros al Obradoiro para hacerse con sus servicios. La mitad de ese dinero que ha recibido el club gallego deberá repartirlo al Kymic, club el que procedía Ustovji. Refuerzo de calidad para el juego interior azulgrana, y bueno, y ahora pues Pustoyi va a tener de compañeros a Kevin Serafan y a Ante Tomic. La pasada temporada, en la liga ACB, este jugador tuvo unos promedios de 11,1 puntos, 6 rebotes y 1,9 tapones, logrando una media de 14 de valoración. Bueno, es un refuerzo que yo estoy seguro que va a triunfar con el club catalán. Y esto es todo por ahora. Podéis seguir informándoos sobre baloncesto en mi blog personal, que os lo dejo en la descripción del vídeo, y en mi cuenta de Twitter. Así que me despido por el momento de vosotros. Muchas gracias y un abrazo. Gracias.